Vean la por última vez. Estoy nerviosa por esto, muy feliz. Es que no quiero que te huela, mi amor. Si te huela, me va a ocupar tu corazón. El más guapo de los esposos cuidando a las esposas que se operan de la nariz porque tienen el tabi que desviaba un polipo y muchas cosas que no la dejan respirar en la vida cotidiana. Hola, soy Andrea. Y ayer me enteré que mañana me operan. Sí. ¿Qué me compraste? Pantaletas. Calzones se llaman. Pero si no voy a usar ceiza en el hospital. Solo necesito una, mi amor. Esta es la última vez que voy a escuchar a Andrea respirando así. O así. Son las 6.13 de la mañana. Creo que la primera vez que te levantas a esta hora hace como 20 años. Vamos camino al hospital. No sé si en algún momento la veamos subir este video o si no. Pero bueno, igual lo que yo tengo comentado. Les voy a contar. En 1993, yo nací con problemas respiratorios, con alergias y cosas así. Y pues empecé a ir con otorrinos, otorrinolaryngolgos, porque pues no podía respirar bien. Y me olía bastante la cabeza. Y como a los 13, 14 años, no me acuerdo, me cauterizaron los cornetes. Los cornetes. Cuando ellos sienten una amenaza o polvo o algo así, hacen, se inflaman. Pero los míos son unos exagerados, son unos dramáticos. Y se inflaman de más. Entonces me los cauterizaron. La otorrinolaryngológa me operó en ese momento. Ella dijo que eso era lo correcto. Yo creo que el efecto de lo de los cornetes me duró unos 3 años, 4, 5. No sé, pero ya ahora en esta ocasión me van a hacer otra cosa. El año pasado, en el 2020, que pues todos estábamos encerrados, en cuarentena. Yo creo que fue un tiempo en el que me fijé mucho en mi interior. Como en octubre, dije, ya, basta. O sea, yo ya sabía que desde hace rato ya traía algo, pero en octubre dije, es que no puedo continuar así. Hace como dos años vi que tenía un pólipo de este lado. La doctora quiere ver si lo tiene que extraer o qué va a hacer, o si ya no está. Pero dijo que iba a buscar. Y ahorita, en el 2021, empecé otra vez con las citas y a ver todo. Y el seguro me lo acaban de aprobar este viernes. Entonces, pues le dije a la doctora, doctora, acuérdese que me caso en 6 semanas. Y me dijo, ok, te espero el miércoles. Y yo le dije, doctora, mire, yo en 6 semanas yo quiero bailar, yo quiero brincar, yo quiero girar, yo quiero tomar. Y me dijo, sí, en 6 semanas todo va a estar bien. Mi tabique está muy desviado, es como un tobogán. No puedo respirar bien, me afecta para bailar, para cantar, para vivir. Llego a un punto en el que me canso demasiado porque estoy... Es muy incómodo. Y posa así. Vas a ser calabardo guapo. Anda el... De hecho, yo le dije, mire, doctora, yo quiero ser Andrea Leos. Quiero ser lo más parecida posible, yo sé que me tiene que enderezar la nariz, no sé si me tiene que romper el tabique, no sé qué me tengan que hacer. Quiero mi misma forma. Ah, también tengo sinusitis, o sea, tengo lleno de moco acá arriba, les iré contando de mi recuperación. Pero va a estar muy feliz después de hacerse la operación porque ya por fin va a poder respirar bien. Aunque esté nerviosa ahorita, yo sé que mañana va a estar más nerviosa porque le va a seguir doliendo y pasado le va a seguir doliendo más. Pero luego va a estar feliz porque ya va a poder respirar bien. Pónganme ahí abajo si creen que me va a dar diferente con la nariz derecha porque me la van a interesar. Miren, ¿quieren verla? Ni se ve chueca, yo sé. Por ejemplo, yo la veo y digo, está bien, pero dentro sí está jodida. Que le digo a Juanra que estamos llegando al mundo la respiración, o sea, mi operación. Veanla por último, a ver. Bueno, a lo mejor ya está todo. ¿Sabías que hoy, un dato curioso, hoy, hace un año, anuncié que vamos a posponer la boda de Juanra dice que ando muy para la China? Desde aquí pueden ver mi nariz hacia abajo. Estado civil. Soy Perú. No es cierto, es pesada. Ya tengo hambre. Ya me van a anestesiar. Andrés me dijo que buscara en Google y por mi desconocimiento lo busqué y era algo que no había visto. Le dije que buscara que es un chocho, o sea, una pastillita que me recomendaron. Y le salió... Unos chochones. Me dijeron que me tenía que hacer una trenza. Me la voy a matar. Estoy temblando un poquito. Estoy nerviosa, pero estoy muy feliz porque ya voy a poder respirar. Te puse mal la bata, ya está bien. Te puse mal la bata, ya está bien. ¿Tú lo tienes? ¿Y la maleta? La voy a decir, espérate. Se me va a cambiar el aire. ¿Sigo haciendo yo? Gracias. Hi. ¿Quieres que te cuente cómo fue cuando me quedé dormida, bebé? Sí. ¿Has cuenta que te ponen la madre? La inyección por esta cosita. La anestesia. Y luego ya me llevaron al quirófano. Y luego me hicieron que me cambiara de cama. Y luego en el quirófano tenía un chorro de conocidas. Me dijeron, yo te sigo, yo también. Estábamos sacando curas de los videos bailando. Luego me dijo, te voy a poner música. ¿Qué música te gusta yo? A mí me gustan todas. Yo puedo bailar lo que sea. Y luego, bueno, estaba a poner música. Y ahí ya me quedé. Y ya nunca escuché la música. Eran puras mujeres y yo. Y si pusieron música y yo ya no escuché nada. Pero la música, bebé, yo creo que hizo que soñara. Soñé que estábamos en la... Era algo de la boda. Soñé fue por la música. Yo puedo aspirar al aire. Yo quiero muchos besitos. Yo puedo aspirar al aire. Sí, yo puedo. Siento mucha la diferencia. ¿En serio? Sí. Y eso que se me va a desinflamar. ¿Y por qué vas a llorar por eso? Sí, más sentimiento. No te puedes ni reír ni orar. No. Porque tengo unas pestañas pegadas como p*** y estropajo. Te lo juro puedo aspirar al aire. O sea, me dijeron que mañana a lo mejor no. Pero hoy lo quiero aprovechar. Porque esta doctora no te mete tubos. ¿Cómo se llama? Tapones. Tapones. Entonces hago así, miren. Pero suavecito, lo estoy haciendo suavecito. Estoy muy feliz. Qué bueno, mami. Solo que tengo puntiagudo el hoyo. Lo tienes jalado hacia arriba por la cinta. ¿Me vas a creer si me queda puntiagudo ahí? Mira. Obviamente te voy a amar como sea. Compré el té de árnica para que estés tomando y no te inflamies. Luego te compré chochos de árnica. Uno. Estos son los famosos. Y dos. Y luego los antibióticos. ¿Por qué me vas a rezar el cartoncito? Porque no te caes ya, p***. No te caes ya. Tengo los labos bien secos a la bestia. No sé. El más guapo me hizo esta cosa para que me recargara. Estoy bien. La neta, ya me he reído demasiado. Si pudiera sonreír, sonreiría, pero mi corazón está sorprendido. No puedo hacer sonidos ahorita. Ey, a ti te siluva la nariz. ¿Te acuerdas que a mí me siluaba? Ya no me va a siluar. Claro que sí la tienes así. No solo Andrés hizo la cronoplastia, sino la tiene. Acá Andrés está asustada porque dice que los huellitos le van a quedar así levantados. Pero no es eso. Es simplemente la vaina de esta. No, dale. A la torta. El mejor enfermero de la historia. ¿Están bendecidos? Es que no quiero que te huela, mi monstruo. Si te dolen me va a ocupar tu corazón. Te voy bien, no te hago. No pasa nada. ¿Te dolió? Ya te puse donde están los puntos. Ya no puedo ir más arriba porque está la cinta. Ok. Ahora la vas. Vean donde estoy sentada. ¿Ya me voy a levantar o no? No te agradezco ayuda. Te voy a practicar para ser mejor. Despacito. Así es bien. No. Lo amo. Se lo puse. Acordado. Está así. Me parece como Mario Bros. Ya sabe que aquí voy a estar yo con Andrea. Por cualquier cosa. Y cualquier cosa que necesite, pues no voy a dudar en marcarle. Bueno, todo. ¿Ok? Dame un saludo. Hay un besito. Te amo, papi. Gracias. Yo te amo también, hermano. No te esfuerces tanto. Tranquila. Ok. Te haré muy bien lo que... Sí. Te haré un éxito roto. Sí. Así será. No, ya no me acuerdo. ¿Ya estoy en calzones? No sé. No, bueno. Aquí traje comida para los dos. Ya. Yo más. Siento que ando muy sentimental. Está bien flatulentosa. No puedo controlarlos. Lo siento. Lo bueno que... No, voy a la abrita yo. Porque abrita la ventana. Abrir la ventana para que veas el aterrecer. Para que veas algo diferente. Yo veo diferente en el cuarto. Y a ti. Pero mañana ya no me voy a ver a mí porque me voy a trabajar. I know. Nada, sin extrañar. Sí. Me va a extrañar y sentirás que no vas a tener la comida aquí encima de la cañita. Me va a extrañar. Ya me voy a empezar a decir mi mamá. No me voy a desaponer a mí en el video, eh. ¿El video de la operación? Sí, pues. Hola. Este es el día 3. Jeje. No sé si estoy más inflamado o no. Ve aquí. Pero me siento bien. Mi garganta ya casi no me duele. Solo me duele por cuando respiro. Por, bueno. Porque respiro por la boca. Pero pensé que iba a ser peor, la verdad. No me acuerdo cómo fue la primera vez que me cauterizaron los corretes, pero... En esa ocasión, como no me abrieron, ahora sí. Seguro que fue un poco más sencillo. No tengo idea. Vean cómo tengo los ojos. Y ahorita estoy toda aturdida. Porque está todo inflamado. Entonces, todo escucho dentro de mi cabeza. Y se veo destapado. Y siento inflamado aquí. Y inflamado acá. Pero igual siento que esto yo ya lo había experimentado. Porque normalmente, en mis días de toda la vida, tengo tapada la nariz. O sea, solo respiraba por un uñito. Entonces, esto de estar formada o no poder respirar, ya lo había experimentado. Entonces, todo bien. Mi mamá vino a cuidarme porque Juan Raya fue a trabajar. Y no mi suegra, tan linda que la amo también. Es mi segunda mamá. Los dientes todavía me duelen. Ayer, antes de comerme una tortilla con avocado, me dolió la herida. O sea, me dolió. Así como si me hubieran encajado algo en las heridas. Entonces, dije, vaya los carbohidratos. Aunque los extraño. Demasiado. Bueno, todo estuvo bien ayer. Y decían que era el día más difícil. La neta, casi no he usado el celular. Ni ayer, ni hoy, ni entierro. Porque la doctora me dijo que no estuviera con la cabeza hacia abajo y así. Y cuando lo he llegado a usar, lo uso así. Obviamente, estoy tratando de hacer todo al mil por ciento para recuperarme rápido. Ya me toca cambiarme la gasa. Es que iba a contar que por tu culpa, a ver si no se me abre la herida. Porque mi mamá, que no quiere salir, hace que me ría. Bueno, yo le estaba contando unas cosas y no me puedo reír porque me duele. Y estaba tratando de controlar mi risa aquí. Está difícil. Igual ayer con el Juan, como me daba risa. El caso es que el Juan no lo quería hacer porque le ha dado cosita a lastivarme. Y cada vez que yo me lo hago, como que le duele verlo. Y no sé por qué, dos veces pasó así. Que se acababa lo de la tele y lo dejábamos ahí. Y a veces que de repente las teles se apagaban solas. Y suena así. Entonces, justo las dos veces que yo estaba limpiando ese pedacito. Y el Juan mismo así, sonaba la tele. Y se c***o del miedo. O sea, pegó un brinco así. Y me daba risa pues porque se asustaba justo por eso. Pero él pensaba que algo me había pasado. Ahora tengo que poner esta perrita. Para grabar hoy en la noche. Para grabar así. Invítame pues. Ay no, ya. Mira, dime que diga unas palabras para ver cómo la digo yo. Dime que diga unas palabras para ver cómo la digo yo. Y sigue sorprendiéndome, Juan. ¿Ahorita le gusta este desayuno? Lástima que no te esposa el panecito con frijoles y el otro. A veces también se te antoja, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que no lo hueles porque si lo hueles se te antoja más el desayuno. Porque huele así a tocino. Yo tengo la cara amarilla. Porque se está formando el moretón, mi amor. Pero se te bajó la hinchazón, machín. Aquí llegó tu cara de cuadrado. Hola amor, ¿cómo vienes? Cara de cuadrado de color 2, esponja. Todavía estoy en amarilla. ¿Qué viene ahí? ¿Un sartén? Aquí viene un iPad mini. ¿Para qué será esto? Ahora eres carpintero. Eres las pizzas de Blue. Vamos a buscar la pizza. ¿Para qué será esto? También abrimos la caja donde venía este. Que este viejo fue todo el mundo. Ha viajado más que yo en... Que toda mi vida. ¡Mira lo que bonito! ¡Una caja! No pasa nada si la golpea. Ya sé que no debería ser así, pero lo estoy haciendo así, así que no asegúrenme. ¿Por qué? Porque debía haber remado de abajo para arriba. Lo que pasa es que esta parte vino un poquito golpeada. Mi amor, ahora sí la robiste. Un tiro, no era la p***. La lámpara enfadosa. Está bien bonita y todo, pero a la vez que está bien enfadosa. ¡Mangis! Aquí les vamos a enseñar nuestro segundo beso. Por ejemplo, el primero ya nos lo dimos románticamente. A mí sí me gusta ese beso. ¿Ves que sí tengo cara de cuadrado? Sí soy, vean, amarilla. No saben la cantidad de veces que he usado mis pies súper dotados de manos. Así. Esto es sin ver, sin bajar la cabeza, o agarrar algo, así. Todo mejor. Ten cuidado porque se te cae eso. Y Juanro con el... Gracias. Con el bandil. A verte. Es un poquito duro, rico. Creo que me gusta un chorro. Que la longitud donde van las piernas está padre. No es cortito, sino es largo. Sí está como... Me gusta. ¿Quieres en la piel? Mira qué bonita se ve. Hinchadita. Hinchada. Vamos a tener expresiones. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Mi bebé, ya no sé. Si compraste el mandador. Ay, no hay papel de baño. Te estoy diciendo que si quiero cabrón no puedo. No puedes. Y hoy es nuestro aniversario. Cumplimos primer año de casados y comimos bien rico y comimos pastel. Celebrando el aniversario en mi sexto día después de operación, pero todo bien. Es gelatina. Ay, se cumple una semana o dos días de que Andrés superó la nariz. Sí, está todo muy bien y yo voy a empezar a contar ya todo lo que ha pasado. No me puedes hacer reír. Aunque no me puedo reír, se supone que no puedo hacer muchas... Ay, y ahorita hasta te... No, espérate. Tengo un comezón en la nariz. Comezón, espérame. Ay, no. Estos han sido mis mejores amigos, pero no deben de hacerlo, oigan. En la noche yo le meto la lengua en la nariz y la rasco así. ¡Rácala! El miércoles se cumplió una semana. La verdad es que me siento súper bien. Me siento mucho más activa. El jueves me quitaron los puntos. Sí fue algo doloroso, la verdad. O sea, sí sentí así como que con las tijeritas. Y me dijeron que iba a ser lo peor del mundo. No fue lo peor del mundo, pero sí fue algo medio pesado. También me aspiró. ¿Te dije que me aspiró? No. No te conté. ¿Por qué vio que tenía amigos mocos? Ajá, yo ya sé. O sea, porque un día lloré. Por culpa de él. Ay, claro que no. No, lloré por ser yo. Bueno, un día lloré y aparte otros días. Este estoy bien, ya. Ya, pues. Bueno, el caso es que me metió para aspirarme. Era así un palito, así como un popote. No, lo mismo que te ponen los dentistas para mirarte la salida. Y luego me dice. No te muevas. Porque si te mueves, te puede servir. O sea, de que si te mueves, te mueves. Si te mueves, te mueves. O si te mueves. Y me dijo. No te puedes mover porque puede ser un error fatal. Entonces, más nerviosa. Yo así, aspiradora de mocos. Y te llegas de cuenta como. Ya ves que sale para abajo también, ¿verdad? Como que la garganta hacia allá se va así. Y yo. Y me dijo que tengo abierta una herida. Probablemente sea porque sonrío mucho. Por culpa de él. O porque es un área. Ay, por culpa mía. A ver, se le dio bien un tic-tacido. O porque es un área muy húmeda, yo creo también. Lo único que les voy a decir es que ahorita ya me siento bien. Ya comí tortilla de maíz. Y mis mejores amigos, han sido estos por las limpiezas que me tengo que hacer. Tres veces al día. Los de bebé. ¿Compraste, verdad? Sí. ¿Por qué es así nomás? Porque me estoy pensando en mi cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo hubiera sido este video si lo hubiera grabado yo? Yo hubiera dicho. Hoy se cumple una semana y media. El jueves fue el doctor, me aspiro a la nariz y me dijo que todo iba bien. Y ya se hubiera sido mi video. Pero es que ustedes quieren detalles. O sea, Andrea empieza y la doctora traía puesto un vestido de color azul con rayas rojas. A ver, a ellos. Y luego pisó, cuando entró al consultorio, pisó primero con el pie derecho y luego con la izquierda. A ellos te ha sido eso. Y cuando yo le cuento las cosas, Andrea se desespera porque yo le cuento así. ¿Pero dónde vas a entrar? ¿Cuándo vas a entrar? Bien. Y estas también son mis mejores amigas que ya se fueron. A partir del día 4 dejé de tomar pastillas del dolor. La doctora me dijo, ¿Quieres seguir tomando pastillas del dolor? Porque él te las tomaba cada 6 horas. Y las pastillas del dolor se terminaron desde el día 4. Se me acabaron y ella me dijo, ¿Quieres más? ¿Necesitas más? ¿Vas a comprar más? ¿Te hace falta porque te duele? Y la verdad es que dije, no, yo me aguanto. Yo me aguanto como la buena mujer poderosa bichota que soy. Y estas ya también a partir de ayer me dijo que puedo dejar de tomarlas. Es la árnica. Los chuchitos. Ya este ya la terminé también. Y lo que les voy a decir es que los moretones. Ya ven que empezaron aquí. ¿Ustedes los vieron? Se fueron bajando y ahora están aquí. Siento la nariz más agarrada. No tan flojita. Al principio yo sentía así como que se me van a caer así. Y ahora ya la siento más justa. Observen esto. Ya no tengo. Ya no tengo la venda. Y ellas me trajeron a mi consulta de hoy. Dos semanas después de la operación. ¿Por qué? Tú estás así en alguien. Yo me siento de maravilla. La verdad es que ya me siento con mucha energía. Mucha. Pero la doctora que de hecho ayer... ¿Ayer fue o no entiendo? Ayer. Ayer tuve cita. Me dijo que sí. Obviamente yo me voy a sentir ya bien. Pero pues dentro de mí todavía se está uniendo todo. Así que bien. Ya me quitaron la cosa dura de aquí. Tú estás dura sin él ayer. Y luego me quitaron los dos puntos que me habían dejado. Me sigo poniendo la cremita. Y me pusieron este. Que yo me lo voy a estar poniendo en las noches. O sea, durante el día me lo voy a quitar. Más bien me lo voy a quitar. Me voy a lavar la cara. Con mucho bloqueador mi clock trap. Mucho bloqueador porque luego... Mucho bloqueador porque luego se puede manchar la cara. Esta vez no me succionaron la nariz. Pero sí me limpiaron mucho así hasta adentro. Sigo teniendo un poquito inflamado. Pero ya es mínimo. Ya no tomo ninguna pastilla más que la de la alergia. Y vean. Ya está más desinflamada mi cara. Me veo muy fea en estos videos. Fea. Pero tú. Para mí te ves súper preciosa pasada de danza. Juanra dice que me río así. Hazlo. Hazlo. No puedo. Te quiero besar ahorita. Antes para besar la ciudad así rápido. ¿Y ahora? Y ahora tengo que tararme porque tengo que tener mucho cuidado para no ver el parque de la nariz. Y me deja reírse así. Es que mi lave de arriba todavía no tiene movilidad. Trato de hacer un beso. No se puede. Como que está débil. No sé qué sea. Como que está débil. No sé qué sea. Sí. Está muy débil. No sé si próximamente mi labio de arriba se va a componer. Yo he estado muy preocupada por ese detalle. Pero la doctora dice que no debo por qué preocuparme. Ra. Yo sí. Yo. Yo sí. No sé qué decir. Ya puedo dormir acostada. Es lo máximo de baile que puedo hacer. Todo lento, lento. Sin mover mucho. Aquí. Porque no puedo brincar. No voy a mover mucho porque sigue. Pero sí. Ya no siento esa presión. Saben que les dije que sentía como que me aplastaban la nariz hacia adentro. Así. Presión. Pero todavía está un poco levantada por la inflamación. Y por las. Me han dicho bastante. Me han dicho una persona. Que a las dos semanas. O sea, como yo. Ellos seguían llenos de moretones. Y mi cara ha sido demasiado noble. No sé si se debe a la doctora que lo hizo bien. O que mi cara simplemente reaccionó diferente. Lo único que se acuerdan que tenía los moretones aquí que iban bajando. Bajando, bajando, bajando. Ya no están. Solamente soy un poco inflamada. Según yo. O tal vez se hacen mis cachetes. Se hacen mis cachetes normalmente. Sí, señor. Pero pues la nariz sí está un poco inflamadilla. Y ya. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Yo tengo una duda. ¿Qué tiene que ver las pestañas con el culo? No. Sí. Que cuando me agarran las pestañas, prendas el culo. No me agarran las pestañas. No me agarran las pestañas. No me agarran las pestañas. Viste. Te ves bien linda Porque este se me ve igual Te ves igualita Te ves igualita, te ves bien linda ¿Quieres verte? O sea, siento que están demasiado chocos de su ojitos O ya eran así Ya eran así, se ve bien linda Igual y todavía quizá no se te haya desinflamado todo No, me siento rara Juanra dice que parece que no me operaron Yo la verdad sí siento que me veo muy igual O sea, realmente lo único estético que creo que me hicieron es que Ahora se ve derecha Vean Ya sé, me dijo ¿Cuántas fotos te tomas el día? Y yo Porque me dijo que a los doctores no les conviene operar O sea, una persona que se toma muchas fotos en el día No es apta para una cirugía Porque siempre se están tomando fotos, siempre se están viendo Y ahorita no está completamente desinflamada O sea, todavía está inflamada de como hasta los seis meses de haber resultado final Son dos semanas después de haberme operado Y todavía está inflamado de aquí Ya encontré el secreto para poder sonreír bien, bien Tengo que hacer así Y luego así Me tengo que poner este todavía, tres veces al día Este me compró Juanra Este va a ser el protector solar que voy a estar usando diario De hecho, todo el mundo debería usar protector solar Yo ya usaba Pero ahorita estoy comprándome uno todavía más fuerte Que probablemente lo siga usando después de esto Es el Isdin Fusion Water Que tiene 50 No irrita los ojos Yo lo compré sin color, pero también hay una versión con color Y el más importante, en la nariz Que todavía me da miedo tocarla Ustedes son mi espejo ¿Quieren la salsa de vodka o la salsa roja? ¿Vodka? ¿Vodka? ¡Ay, ay, ay! Cabin pepper Paprika Yo compré perejil seco Ajo en polvo Y me falta una Se llama Romero Romeo Santos Romero Puse en protector solar Paprika ¿No se está lamentando? ¿Estás feliz con tu resultado? Sí, pero sí siento los ojitos bien diferentes O sea, antes ya eran diferentes Pero ahora como me endereztaron Ahora se me ven más diferentes No, pero ahorita tú piensas que todo está desinflamado Pero no está desinflamado Siempre pasa O sea, si tú te ves una manchita Tú te ves la manchita así del color más fuerte del mundo Horrible Y la gente ni siquiera la ve Puedo decir a la torre Se ve fatal Y alguien ni siquiera se va a dar cuenta de eso Aparte es irrelevante Con quien pueda respirar realmente es lo que importa Y ahora esto Recuperando Semana 3 Ya puedo sonreír más, miren O sea, siento que se parece más a mí Cada vez hago más rápido esto Esto de lavarme la cara Al principio me daba miedo Pero ya ahorita así Creo que mi nariz también se ha desinflamado bastante Antes me pasaba que si pasamos por un tope Yo sentía así que la nariz como que redotaba Y ahora cuando paso por un tope Ya la siento agarrada O sea, ya está Ahorita lo único es que cuando hago así Siento como si se jalara algo aquí O sea, no duele Pero sientes como que Por cierto Estos cotonetes que hemos estado usando Son 100% de papel reciclable Vean esto Todas las noches Normalmente me ponía una así De este grosor Pero en este color Después de 4 Hacia arriba Estoy ready ¿Qué importa? ¿Qué importa? Solo es para la noche Porque en la noche Por lo general Se inflama la cara Y es para que Se siga desinflamando Nos vemos en una semana Semana 4 A ver, te denme Que venden pingas nariz Miren Ah, ya puedo hacer Boca de mono No voy a decir Boca de beso Así La boca de mono Es el c*** A ver, la boca de mono Recuerden que estaba Muy muerto este labio Ya puedo Entonces ya puedo besar a Juanra Así Puedo comer ya Lo que sea Ya tuve Mi cita Con la doctora Ya puedo Bailar Brincar Tomar Loquear Lo que yo quiera Menos sol Siempre va a ser eso No sol No solearme Al menos con bloqueador Lo último que sentí La semana pasada Por acá Era como un tipo Jaloncito Por aquí O sea, como si estuviera Soltando algo Pero todavía no puedo Hacer así Así Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Según yo me quedó La nariz muy parecida Antes estaba más levantada Y ahorita ya como que Se está desinflamando Y se va bajando Ya también la cara La siento más desinflamada Vamos a contarles Lo que me pasó Dos días antes De ir a la consulta La verdad es que Habíamos cuidado Todo muy bien Pero Estaba soñando Que estaba probando Los carros De la Ford Estaba probando El protector Contra atrapamientos Del vidrio Ya ven que los vidrios Ahora son automáticos Y bajan automáticos Y son automáticos Y metí a la mano Para probarlo Entonces en mi sueño Se me estaba quedando Atrapada la mano Y lo que hice fue esto Pero Juanra Me estaba abrazando O sea La doctora nunca nos dijo Así como que Tienen que dormir separados Las únicas situaciones Fueron dormir sentada Los primeros días Bueno semi sentada Y luego ya yo cuidaba No moverme mucho Pero la verdad La última semana Yo ya Como que ya no siento O sea Inconscientemente antes dormía Alerta Y ahorita ya no O sea Ya le vale Duerme boca abajo Me vale cocahuac Pero Juanra me estaba abrazando Dormido Y movió la mano E hizo esto así Rápido ¿Sabe? Entonces yo estaba dormida Y me desperté Obviamente que hice un drama Lloré mucho Lloré demasiado Lloré mares No dormí nada ese día No ni yo En cuanto pasó eso Obviamente me preocupé O sea fue más Si me dolió Porque mi nariz Está pues frágil Y la doctora me dijo Por ti que te vayan a dar Un put**o Porque puede Influir en que la nariz Te quede diferente A como yo la dejé Entonces eso pasó Por mi cabeza Más el dolor Y empecé a llorar Y llorar y llorar Le escribí a la doctora Y pues no me contestó Obviamente que ni me salió sangre Ni nada Pero se inflamó mi nariz Pero nunca supimos Si fue por el golpe O si fue por tanto llorar Son razoncitos Y la doctora me dijo Bueno déjate la venda Dos días Y en dos días nos vemos Entonces eso ya Entender que no era tan grave Y ya me vio la doctora Y me dijo que No se me rompió Pero con el tiempo Vamos a ir viendo Si se me movió O no Pero todo está bien Yo sí lloré mucho La verdad O sea sí me asusté ¿Qué no se hubiera gustado? Y Juanra La verdad es que Me preocupó mucho Él también se sintió muy mal Pero la verdad es que No es su culpa O sea no es su culpa No pasa nada Nunca me muevo Nomás ese día me moví Te lo juro Yo me acuesto Y me despierto De la misma manera Siempre Lo bueno fue Que yo tenía la venda Ya ven la venda Que me pongo cada noche Ahorita ya la doctora Me dijo que ya no me la tengo que poner Pero tenía la venda Y eso también lo sujeta Y también lo bueno fue Que fue en la cuarta semana O sea ya no fue como Al principio Pues ya I'm ready for the wedding No, 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 ninguna A ver A ver A ver A ver A ver Allá le gusta la gasolina Esta es mi nariz Un mes después de la operación Esa fue mi experiencia Espero que les pueda servir A cualquier persona que tenga Que tomar esta decisión Tan difícil Que la verdad Yo lo recomiendo ampliamente Porque ahora puedo respirar Que el arroz Ni huele Es queso Ay, ay, ay Bye, bye Vayan con un otorrino Vayan con un otorrino Laringólogo Si tienen dudas Si tienen que hacerse a la nariz Si no pueden respirar Y si tienen mucha alergia Si tienen rinte Si tienen polipo Si tienen sinusitis Si tienen cualquier cosa Que sea de la respiración Si tienen oídos garganta Vayan Ya Me voy Me largo A respirar Y a comerme el mundo Por la nariz Y vayan Con un gastroenterólogo Si tienen problemas como yo No, va ¿Te gustó mi nariz? Si, mucho ¿Te gustaba más la de antes O la de ahora? Las dos Pasó la prueba No sé aprender No sé No sé No sé